Bienvenido a todo el mundo a la Conferencia ICRA 2024, Prácticas de Coloniales en las Relaciones Culturales Internacionales, Generar Confianza. Nuestra mesa redonda de hoy se titula Poner en tela de juicio los paradigmas relacionales del intercambio. Espero que hayan podido asistir a las otras sesiones. Primero, permítanme presentarme. Soy Anita Budicheska, trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Varsovia y soy miembro de la red CRAND. Trabajamos con ICRA también y antes de presentar a nuestros panelistas, permítanme presentar a INCRA y nuestros objetivos generales para esta conferencia. La red ICRA aúna la investigación global para la teoría y la práctica de las relaciones culturales internacionales. Hablamos de trabajo realizado en el arte, la investigación y prácticas diplomáticas. La diplomacia internacional, no obstante, aún se lleva a cabo con la ayuda de infraestructuras moldeadas por los legados del colonialismo europeo de ultramar. Si queremos desarrollar marcos más inclusivos dentro de nuestro campo, la reflexión histórica es esencial como prácticas de aprendizaje. En esta conferencia queremos aunar diferentes perspectivas y aunar diferentes enfoques poscoloniales y descoloniales sobre el terreno. Para eso vamos a cuestionar el estatus quo de las políticas culturales internacionales, dando espacio para recapacitar sobre quién decide qué epistemologías dan forma al discurso. No queremos que la conferencia sea un laboratorio de presentaciones, queremos que sea un lugar del diálogo y un punto de partida para la acción. Es un gusto tenerles aquí hoy y que formen parte del debate. Por favor, pongan sus preguntas, comentarios y reflexiones en el chat, según vamos avanzando, y trataremos de cubrir cuantas más preguntas, bueno, todas las preguntas que podamos al final de la sesión. En nuestra sesión de hoy, tengo el placer de presentarles a nuestros oradores. Tenemos al profesor Senayon Olaolua, que es profesor de diáspora y estudios transnacionales. Profesor Senayon Olaolua es coordinador pionero de estudios sobre la diáspora y transnacionales en el Instituto de Estudios Africanos de la Universidad de Ibadan, en Nigeria, y también es director fundador del Centro de Excelencia de Estudios sobre la diáspora del TED Fund. Hablará de los festivales como paradigmas que ayudan a negociar complejidades culturales como migración, ecologismo y cultura. Y hablará de un festival en Nigeria y otro en Alemania. Después tendremos al profesor Shadrach Teriyila Ukuma, profesor de rendimiento cultural y sostenibilidad. Es profesor universitario en la Universidad Estatal de Benue, Nigeria, y nos hablará del valor cultural de la extalgia para conseguir la equidad migratoria. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos hoy al profesor Luis Javier Capote Pérez, profesor de Derecho Civil. Es profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de La Laguna y nos hablará de la ley de marcas y el patrimonio cultural basándose en el caso Hakuna Matata. La estructura de la mesa redonda será de la siguiente manera. Primero les daremos la palabra a nuestros panelistas para que hagan presentaciones de 10 minutos y después responderemos a una ronda de preguntas. Le paso la palabra en primer lugar al profesor Sinaion Olaolula. Muchas gracias por esa amable presentación. ¿Todo el mundo me escucha bien? Sí. Hola. Sí. ¿Podríamos ver mis diapositivas, por favor? Gracias. Bien. Voy a hacer un poquito de, bueno, una breve introducción que ya ha presentado muy brevemente Anita. Perdón por la tos, es que estoy un poco acatarrado. Sobre el valor cultural de la extalgia para conseguir la equidad migratoria internacional. Es decir, ¿qué es esto que llamamos extalgia? La extalgia es un término que he acuñado yo y que uso para describir una forma particular, peculiar de sufrimiento y de creatividad, que está simultáneamente asociada a aquellas personas que se quedan atrás en el contexto de la migración internacional. También se aplica a otras formas de migración. Siguiente diapositiva. Soy consciente de que tenemos poco tiempo, pero entender la nostalgia, o sea, para entender la extalgia, es muy importante tener en cuenta la nostalgia. La historia de la nostalgia se acuñó a finales del siglo XVII en el 1688 por un académico médico suizo que investigaba la muerte misteriosa de soldados suizos que habían sido mandados al extranjero para luchar, para la guerra. Y al final de su investigación se dio cuenta de que estos soldados no estaban muriendo en combate. No, estaban muriendo debido a algún tipo de pena, de nostalgia que les sobrevenía por el hecho de no estar en casa. O sea, que originalmente la nostalgia empezó a utilizarse como un término médico antes de convertirse en una palabra extendida dentro de las ciencias sociales y en las humanidades. Bueno, es esa añoranza del hogar, ¿no? Tal y como nos referimos a ella ahora. Lo que yo quiero apuntar es que aquellos que partieron se sienten afectados por no estar en casa, pero aquellos que se quedan atrás, en el hogar, en el contexto de la migración, ya sea internacional o no, también están afectados. Hay un déficit que les está afectando, que se crea cuando dejamos a nuestros seres queridos atrás. Y eso es lo que yo ahora llamo extalgia. Ahora bien, para entender la extalgia, tenemos que empezar por cómo Johannes Hoffa, este médico suizo, definió la nostalgia. Es una combinación de palabras griegas, agus y nostro. Nostro significa hogar y agus significa pena. Y es una mezcla de estos términos, de estos términos nostro y agus, estos términos griegos. Y la nostalgia, en este caso la extalgia, depende directamente de la partida o la dispersión de esas personas que abandonan sus hogares. Hasta ahora hemos puesto la atención exclusivamente en la pena y en la nostalgia de aquellos que se van. Aparecen en la literatura, en la sociología, existe la sociología de la migración, antropología de la migración, etcétera, etcétera. La gente apenas habla de la antropología, de quienes se quedan atrás. Y hemos creado un déficit de afección que hay que abordar. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto? Por eso he dicho que es necesario que para abordar este desequilibrio en la evaluación de esa dispersión, yo digo que para abordar ese desequilibrio hay que entender la experiencia del exilio y la migración, que empezamos a reconocer, bueno, cuando entendemos la experiencia de quienes se quedan atrás. El sufrimiento y la creatividad de quienes se quedan atrás en el territorio constituye lo que yo he llamado extalgia, y depende directamente de esa dispersión, de esa partida de sus seres queridos. En la revista de estudios transnacionales, en una edición titulada de Áspora, yo hablo en detalle sobre este tema. Bien, esta es la dimensión cultural de la extalgia. La teoría en sí misma fue inspirada por prácticas culturales de los Ogu, es un grupo minoritario en el sudoeste de Nigeria y de la República de Benin. ¿Y qué hacen? Bueno, se trata de la jerarquía de valores. Es decir, los gemelos, por ejemplo, las parejas de gemelos se consideran muy valiosas, y cuando uno de ellos muere, toda la comunidad se reúne y decide que hay que hacer algo. Y eso que hacen es tallar una efigie para representar esa partida de ese gemelo muerto. Y entonces, esa figura tallada se convierte en una figura de esa pena, de ese luto, de ese duelo comunitario. Es decir, ese gemelo ha emprendido un viaje, ha emprendido una partida, y entonces las personas que están relacionadas con ese gemelo necesitan ser reconfortadas, necesitan ser consoladas, y lo hacen a través de ese proceso. Y ese proceso también es una demostración de trascendencia. Es decir, que las personas que se quedan atrás han de ser tomadas en serio, los símbolos culturales que practican, que generan, se pueden utilizar también para entender el valor simbólico de la extalgia. Las personas que se quedan atrás en el contexto de la migración internacional también necesitan cuidados. Necesitamos un sistema de cuidados, un sistema de apoyo para esas personas. De la misma manera que la Unión Europea, por ejemplo, la Cruz Roja, las Naciones Unidas, han creado esos sistemas de protección de las vidas migrantes. Porque hay migrantes en todas partes, y están en todas partes porque no están en sus hogares, porque los hemos identificado como personas vulnerables, entran dentro de una categoría vulnerable. Y de la misma manera, tenemos que empezar a considerar, de las diferentes maneras posibles, que aquellas personas, aquellos seres queridos que se quedan en nuestros hogares, también entran dentro de esa categoría de personas vulnerables que requieren de cuidados. Bien. Soy consciente de que tenemos poco tiempo, por eso voy rápido. La necesidad de ese sistema de apoyo para las personas que se quedan atrás se puede abordar desde diferentes ángulos. Por ejemplo, la importancia de sistemas de salud pública, de salud global, de una sola salud, de la OMS, por ejemplo. La idea es que no debe quedar nadie atrás. Eso es lo correcto. La cuestión es, cuando ponemos demasiada atención a las vidas de las personas migrantes, que son individuos, que son grupos, en ese proceso, estamos olvidando que se han dispersado, que han salido de un lugar y su partida está afectando a personas que se quedan. Y eso hay que tomarlo en serio. Hay que entender la salud global desde esa perspectiva, la salud pública y una sola salud desde esa perspectiva. Cuando publiqué mi primer artículo sobre Extalgia, todo esto era algo nuevo. Y eso ha... Y bueno, de ahí ha surgido otro proyecto, que es el proyecto que se llama Los Migrantes Desaparecidos. ¿Y quiénes son esos migrantes desaparecidos? Son las personas que se quedan atrás. Es decir, durante los años, con el paso de los años, hemos puesto demasiada atención sobre aquellos que se van dejando de lado a las personas que... dejando de lado a las personas que los migrantes dejan atrás. Y entonces tenemos que poner en marcha una práctica que nos ayude a reimaginar la migración de otra forma. Tenemos lo que yo llamo la... Bueno, tenemos que reconfigurar un sistema de apoyo que incluya a las personas que se quedan atrás y a todos los miembros del círculo o del ciclo migratorio. Necesitamos una equidad migratoria utilizando el modelo cultural simbólico de los UU para instituir estructuras y sistemas de cuidado para quienes se quedan atrás. Estamos hablando de nostalgia. Estamos hablando de depresión, de salud mental, de las personas migrantes. Y esto, de la misma manera, tiene que aplicarse sobre las personas que se quedan atrás, sobre los seres queridos que se quedan atrás, a través de estructuras formales e informales de cuidado que tienen que establecerse en todo el mundo para dar cuidados a las personas cuyos seres queridos han marchado. Y eso es el centro de nuestra práctica cultural, donde se reconfigura ese niño muerto en el consuelo de la comunidad. Ese niño que ha fallecido ha partido y los que se quedan tienen que encontrar una manera de sentirse consolados en ese luto, en ese duelo, a través de la creatividad, a través de estrategias para lidiar con ese duelo. ¿Ultima diapositiva, por favor? En ese artículo que publiqué, que se ha convertido en un proyecto para un libro, la idea es incluir, vuelvo ahora a las reflexiones teóricas del principio. Es necesario empezar a considerar diferentes formas de reconocer el sufrimiento paralelo del duelo y la creatividad de aquellos que se quedan atrás. Es decir, no solo prestar atención a aquellas personas que emprenden viajes migratorios, sino también a quienes se quedan sobre el terreno. Y hay un muy buen ejemplo de esto, que, bueno, es un ejemplo de la Universidad de Iowa de Estados Unidos, en el que, bueno, lanzó una, la beca, una subvención de una beca piloto de la Facultad de Salud Pública entre las familias que se quedan atrás en Ibadán y Nigeria. Ese es el título del artículo de investigación. Las personas que estaban en ese equipo de investigación recibieron esa beca precisamente porque el marco teórico era la extalgia, ese era el núcleo en el que se interesó la Universidad de Iowa y nos pareció algo fabuloso, algo fantástico y este tema es algo que merece esto y mucho más. Es un orgullo que este equipo de investigación haya recibido esta beca piloto y a raíz de eso hemos visto que aquí hay una teoría, una teoría que es productiva dentro de las ciencias médicas y que afecta a las vidas humanas desde el ángulo de la salud pública y de la salud humana. Por último, quiero añadir que lo que se puede hacer es continuar con este enfoque para seguir observando las diferentes formas en las que la extalgia resuena en el trabajo que hacemos para reformular, reconfigurar nuestros sistemas de cuidado. No solo para las vidas migrantes sino también para las vidas de aquellas personas que se quedan atrás. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias profesor Olaoluwa. Gracias también por sencillo al ceñirse al tiempo. Es increíble cuántas perspectivas, dimensiones tiene la migración. Es fundamental no hablar solo de las personas que migran sino también de esos grupos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la migración. Muchísimas gracias. Ha sido fantástica su presentación. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente presentación de nuestro siguiente orador pero todavía vamos a quedarnos en el área de la migración desde un punto de vista más crítico. Do we have profesor Okuma with us? ¿Profesor Okuma? That's the presentation from profesor Luis Capote Pérez. Yeah, yes but okay. Oh, la presentación de Capote Pérez, Luis Capote Pérez. Now we can just start presentation from Capote Pérez. Empezamos de Capote Pérez entonces está bien. Profesor Luis tiene la palabra. Hablamos de vamos a hablar del caso de Hakuna Matata. can you hear me? Yeah, yeah, yeah. ¿Pueden escucharme? Sí. So first of all thank you very much. Primero muchas gracias a la institución y Buczyczewska por haberme invitado. La oportunidad de estar aquí una vez más. Es mi segunda vez aquí. Me gustaría hablar sobre un caso, este caso. ¿Pueden cambiar las diapositivas? Gracias. Es interesante este año es el aniversario número 30 de la presentación de esta película de El Rey León y presenta un caso muy interesante que podemos hablar algunos casos de ley de propiedad intelectual la definición de España algunas leyes pueden afectar algunos aspectos de protección de la propiedad intelectual. Vamos a ver algunos de los aspectos. La próxima diapositiva. Hay muchos trabajos en este mercado de disteis. que proviene del Swahili Hakuna Matata que significa no hay problema y que han registrado la marca en 2003. Ellos registraron la marca en 2003. Tenemos algo tradicional de los Swahili y ellos han sacado la marca si conocemos los aspectos de la ley de marcas que hay algo de acceso exclusivo a esta expresión en este contexto. Y entonces en la animación computerizada cuando se presentó en el 2018 también hubo una controversia sobre el uso de la expresión como marca. La próxima diapositiva por favor. Disti pidió que esta expresión para poner la marca en el contexto de ropa y zapatos pero no todos los aspectos porque hay otras limitaciones de la ley de marcas. en 2017 la próxima diapositiva por favor activistas han protestado contra esta marca porque consideraban que esto es un acto de robo de colonialismo y que Hakuna Matata es una expresión popular en muchas regiones y países en el sureste de África sobre todo Tanzania y Mozambique. Nadie puede registrar algo que no ha sido creado que ellos no han creado. Esto es un aspecto interesante pero nosotros vamos a ver algunos aspectos del uso de herencia cultural en un contexto de mercado y la registrar como IP como marca. Perdón, a veces se va el sonido. vamos a ver si podemos hablar de alguna parte y de otra apropiación. Por favor, la próxima diapositiva por un lado es un tipo de explotación económica y además ha sido diseminado por las películas de Disney en el 94 a fin de comienzo del siglo 21 a fines del 20 el comienzo del 21 y la versión menos famosa del 18 bueno este nombre está usando algunos aspectos en un contexto económico esto es explotación económica pero por el otro lado este foco no es una limitación para todo el uso de la expresión Hakuna Matata y por último en el uso de por las películas de Disney podemos hablar de apropiación cultural cuando están tomando solo un aspecto del patrimonio cultural y no tenemos todo el escenario o todo el contexto para comprender el valor cultural etcétera pero por el otro lado se puede hablar de la inspiración de forma sarcástica del rey león porque hay muchas similitudes con la película original Kimba el león hecho por Eugenio Asumata Suka uno de los padres de los manga pero cuando hablamos de un acto de colonización que fue parte de perdón se le va el sonido próxima diapositiva esto en este caso y por qué porque usan el mismo aspecto y de registro porque hay otro caso el caso Loki cuando en Facebook Amazon recibió algo sobre Facebook de la administración de Facebook compartido con el nombre Loki están atacando una marca de Disney porque ellos lo registraron perdón se fue el sonido perdón se fue el sonido y entonces nuevamente Disney está usando un aspecto de la tradición cultural para tratar de explotar en este caso porque el registro es también para otros shows pero creo que en el caso que tenemos el uso bajo la IPO de los valores culturales por ejemplo en este caso desde el punto del patrimonio lingüístico pienso estamos experimentando un abuso de las marcas porque en muchos aspectos toda la parte de la fábrica de Disney vino de otras culturas originalmente europeas las africanas también de las islas del pacífico ahora y en algunos aspectos podemos encontrar aspectos en los que no es bueno usar la ley de las IP las instituciones para proteger el patrimonio cultural y para terminar tengo el aspecto un grupo de folcloristas tratando de recobrar nuestros trabajos para otro sentido pero utilizaron algunas cosas y registrando pero entonces cuando alguna gente intentó y presentar sus propias versiones o ejecutar la original parte de la herencia cultural según la ley del IP parte del dominio público descubrieron que les podían hacer una demanda o sea es una forma de apropiación muy curiosa una forma de privatización del patrimonio por parte de algunas de la comunidad en relación a las tradiciones culturales pienso que he terminado o sea que muchas gracias nuevamente por la oportunidad y estoy pronto para cualquier pregunta que tengan que les gustaría formular muchas gracias muchas gracias profesor por esta presentación fantástica también nos introdujeron a otro aspecto de las relaciones culturales los aspectos legales y prácticos de cómo funciona a veces y cómo es necesario considerar más los aspectos prácticos de las relaciones culturales muchas gracias por este caso ahora finalmente me muevo ahora profesor Uluma él posteó algunos comentarios sobre los festivales de los cuales va a hablar los que están interesados por favor vayan al chat profesor Uluma usted tiene la palabra muchas gracias aprecio para hacer mi propia presentación para hacerla más fácil de entender profesor Sumayon que gusto en verlo después de casi 10 años esto es de lo que voy a hablar en una conferencia como esta para ver nosotros después del primer encuentro hace muchos años en Nigeria lo que a mí me dice es que los festivales crean plataformas para intercambio cultural transcultural hablaré sobre los festivales como relaciones paradigmas para relacionar las culturales complejidades culturales por ejemplo de Nigeria los festivales dan un rol muy importante juegan un rol muy importante en la cultura de Nigeria para negociar paradigmas para negociar Nigeria es un país de más de 300 nacionalidades étnicas todas ellas toda esta diversidad se negocia todos los días diferentes lenguas diferentes formas de hacer las cosas diferentes formas de vestirse de ver el mundo también en el que estamos viviendo o sea que es una lucha diaria negociar todo esto proveer plataformas para comprender y apreciar los diferentes trasfondos culturales que tenemos y por eso se han creado festivales que tienen que ver Brasil para promover este ideal el festival nacional de culturales asiáticas el de la unidad estos son ejemplos que vienen bien otro carnaval patrocinados por el gobierno para crear una plataforma para que las diferentes nacionalidades culturales pueden negociar identidad y promover comprensión dentro del país o sea que en Nigeria está claro que para facilitar el diálogo a veces se va al sonido perdón por los diferentes grupos que tenemos en el país quisiera decir que en Alemania es lo mismo porque en Alemania es un país muy diverso si quieren ver los trasfondos migratorios las religiones las diferentes orientaciones crean diversidad las festivales tienen son una plataforma importante para esto estoy discutiendo el ejemplo se le va al sonido entre medio en algunas partes de Nigeria y también el de Valum el festival de Valum en Alemania esto fue en la última edición de Valum en yo estuve el año pasado estos eventos en mi comprensión fomentan la inclusividad la cohesión social en espacios culturales e internacionales la idea es que los festivales tienen una posición importante como mediadores culturales para comprensión multicultural en países como Nigeria y Alemania esta es una iniciativa que comenzó en el 15 en la base de promover la reconciliación en Buenos Aires la división la división un grupo de activistas culturales se unaron para crear este festival para promover la convivencia la reconciliación y el fomento de la paz y también para crear un modelo para prácticas agrícolas sostenibles el festival se fundó bueno con la idea de compartir alimentos ¿no? esa era la base ¿no? había varios grupos étnicos involucrados y el intercambio de alimentos es un símbolo muy potente de aceptación y de convivencia ¿no? es como si te invitaran a comer a una comida un almuerzo y lo rechazaras ese rechazo se entiende con sospecha ¿no? es como si estuvieses algo en contra de la persona que te está invitando y por eso has rechazado la invitación ¿no? entonces es ese ese símbolo tan fuerte cultural que se ha utilizado como la base de este festival es decir crear una ocasión para intercambiar alimentos de trueque de alimentos para fomentar la idea de la paz de la convivencia y para que la gente también pueda reflexionar sobre todas estas cuestiones dentro de el marco social es un festival es un festival multidisciplinar con baile poesía teatro canciones populares cocina indígena trajes tradicionales populares y en el festival de 2023 de Hildesheim en Wallunguen también bueno tuve el honor de ser artista residente y en ese tiempo estuve trabajando con estudiantes de mediación cultural de la universidad de Hildesheim para presentar el alimento en diferentes formatos es decir trabajábamos en gastronomía de trasfondos no occidentales teníamos comida de oriente medio de de Brasil de diferentes lugares alimentos que no eran habituales dentro del contexto europeo alimentos no europeos y entonces lo presentamos en el festival y la idea era compartir estos alimentos y hablar con los participantes de esa experiencia del intercambio de alimentos de diferentes trasfondos que ellos quizá no conocían que los participantes no conocían y entonces entonces les preguntábamos cómo era la experiencia y vimos también estudiamos también si esas personas se sentían más abiertas hacia personas que venían del mismo lugar que estos alimentos y si esta experiencia de alimentos era una forma de abrir las conversaciones sobre cuestiones políticas sociales culturales en los lugares donde esos lugares o sea en los lugares de donde provenían esos alimentos también formé parte de un programa de residencia artística en el Humboldt en Berlín y pude participar en un proyecto Enwedding que se llama bueno es un programa sobre comida o alimentos cocina comunitaria gastronomía comunitaria es una zona donde hay un alto número de población africana y en este programa bueno la gente comparte los alimentos habla sobre cuestiones sociales sobre cuestiones de resistencia a la gentrificación por ejemplo y entonces allí se cocinaban recetas de 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 Nepal de Nigeria de Filipinas de diferentes lugares ¿no? a mí se me invitó también como cocinero invitados ¿no? y vimos que el hecho de compartir alimentos también abre conversaciones sobre cómo por qué lo cocinas de esta forma o de otras o por qué prefieres este tipo de comida a la otra y esto a su vez promueve hablar de prejuicios y estereotipos especialmente de aquellas personas que no quieren comer ese tipo de comida que viene de otras culturas ¿no? y desde estas desde esta experiencia basada en los alimentos que también está dentro del festival de Nigeria y estas otras experiencias que he visto dentro de Alemania yo diría que los festivales ofrecen este tipo de plataformas ya sea a través del baile a través de experiencias de canto participatorias o de tocar instrumentos que vienen de un trasfondo cultural diferente pero el hecho de participar la propia participación permite que la 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 diplomacia cultural se 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 promueva ¿no? y se promueve también una comprensión mutua a nivel intercultural la cuestión es cómo esta experiencia gastronómica permite a las otras personas conocer otras culturas o relacionarse con otras culturas también reevaluar sus prejuicios sus estereotipos sobre las personas que cocinan estos alimentos de otros de otras culturas y es muy importante lamentablemente estamos perdiendo el sonido del profesor Okuma y este tipo de conexión entre individuos dentro de estas plataformas de los festivales es muy valiosa hemos perdido completamente la conexión del profesor Okuma si no escuchamos la voz del profesor Okuma algo ha pasado con el volumen me escuchan ahora sí la última frase por favor si pudiera repetir la última frase estaba estaba hablando de la diplomacia entre individuos en los festivales las personas se encuentran e incluso entablan amistades y amistades que pueden llevar a cooperación económica por ejemplo por ejemplo en Bedding en este proyecto de cocina comunitaria ya estábamos hablando de de la posibilidad de negociar trasladar este evento gastronómico con cocina con cocina de diferentes trasfondos culturales en diferentes lugares de Berlín por ejemplo es decir la experiencia también del festival de Nigeria se ha trasladado a otros festivales que se han beneficiado de esa experiencia tan positiva del festival de de Nigeria el kieshashua es decir que los festivales son una oportunidad para fomentar las relaciones culturales las personas tienen la posibilidad de entenderse mejor de desarrollar el respeto entre individuos y entre culturas y de hablar sobre cuestiones que que bueno que nos acompañan durante años no eso son resultados muy positivos y en mi experiencia bueno en al final en el festival hemos tenido incluso bailarines que venían de Ucrania y que iban a tener un rendimiento una 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 actuación artística para un público muy diferente al que están acostumbrados personas de color personas con un trasfondo religioso y cultural muy diferente pero al final por curiosidad el público que estaba observando ese 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 grupo de de danza de Ucrania planteó preguntas se acercó y y se creó una interacción muy positiva y ahí es donde yo veo también el potencial de resolución de conflictos puede ser difícil por supuesto no digo que el rol de los festivales sea el de resolver conflictos pero el último orador ya ha mencionado la cuestión de la comercialización yo creo que enfatizar la idea del beneficio puede socavar el potencial cultural y su significado de relaciones culturales diplomáticas o sea puede socavarlo puede puede haber por supuesto desafíos también logísticos pero esto es un punto que hay que tener en cuenta yo creo que a pesar de todos los desafíos y dificultades los festivales en nigeria y en alemania ofrecen una agencia única una capacidad de acción única para entender mejor situaciones de opresión y fomento de la paz y las prácticas no occidentales las prácticas culturales no occidentales que aparecen en los en los festivales también sirven para bueno contradecir la hegemonía cultural occidental muchas gracias y estaré aquí para contestar a cualquier pregunta que tengan y escuchar sus comentarios muchísimas gracias por su fantástica presentación estoy totalmente de acuerdo sobre el papel de los festivales y que aunan muchas culturas he formado parte en algunos festivales y eventos organizados por las Naciones Unidas en los que se aunaba muchas culturas y gastronomías del mundo también había baile y tener todo esto localizado en un solo lugar fue fantástico ver también esa interacción que permite que las personas se conozcan mejor solo nos quedan 10 minutos 15 minutos para la ronda de preguntas veo que ya hay algunas en el chat para aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta por favor contesten escríbanlas en el chat voy a plantear la primera una pregunta de Emanuel Adenay de Emanuel Adenay muchas gracias estoy leyendo la pregunta muchas gracias profesor Olaolua por su presentación ¿cómo explica las remitencias de la diáspora al hogar o al lugar de origen como una forma de cuidar a las personas que se quedan atrás y abordar ese atrapamiento que ha causado la partida de los migrantes la extalgia también puede promover ese imaginario de esperanza en perspectiva o sea o teniendo en cuenta el hecho de que aquellos que se van pueden ser una fuente de riqueza para quienes se quedan en casa muchas gracias por esa pregunta Emanuel la extalgia es una teoría de la intimidad es una teoría que llama la atención sobre el déficit afectivo que resulta de la separación de nuestros seres queridos y en este caso no hay dinero o sea ninguna cantidad de dólares o libras o euros puede pagar eso ya estamos sobre el terreno tratando de hacer investigaciones preliminares sobre bueno a raíz de esa subvención esa beca de la Universidad de Iowa que he mencionado antes y en parte lo que hemos descubierto es que por ejemplo hay personas que han quedado atrás que son mayores son personas ancianas y si les están enviando sus seres queridos migrantes les están enviando bienes materiales les están enviando dinero pero esas personas sobre el terreno estas personas ancianas están están mal a nivel de salud mental porque lo que les mandan esas remitencias esos bienes materiales no pueden compensar ese déficit emocional ese déficit afectivo y la extalgia bueno no puede exigir que la persona migrante vuelva no lo que ocurre con la extalgia y lo que decimos es que necesitamos sistemas de apoyo para aquellas personas que se quedan detrás les voy a dar un ejemplo no soy del todo consciente de que haya estructuras de asesoramiento para aquellas personas que se quedan atrás de aquellas personas que han sido dejadas atrás por las personas que se van tenemos que hablar de un nuevo protocolo de migración por ejemplo que forme parte de lo que hay que hacer antes de que un ser querido emigre es decir que aquella persona que se va tiene que ver que la experiencia de sus seres queridos tenga ayuda de psicólogos y asesores profesionales es decir estoy mandando dinero a mis seres queridos si tendrán bienestar material pero emocionalmente mentalmente que pasa con ese sufrimiento que pasa con esa ansiedad que surge precisamente porque sus seres queridos no están en casa y esto es extremadamente importante es decir la salud mental tenemos el caso de una mujer en Ibadan que que está haciendo terapia está dentro de un tratamiento psiquiátrico precisamente porque tiene cuatro hijos tres están en Europa y en Estados Unidos y y la y el único hijo que le queda en Nigeria está a punto de irse a Canadá es decir una madre que tiene tres criaturas en el extranjero y le queda una que se va a ir no se pueden imaginar la cantidad de dinero de bienes materiales que le mandan de vuelta a casa no se trata de bienes económicos se trata de el déficit afectivo que se ha generado y que el dinero no puede compensar es decir una estructura formal de cuidado es decir un trabajo que hace la Cruz Roja para personas desplazadas que las Naciones Unidas hace para esas personas categorizadas como vidas móviles que es fantástico algo similar necesitamos aquí tenemos que reimaginar reconfigurar nuestra manera de entender el ciclo migratorio el círculo migratorio muchas gracias profesor Olaulua tenemos dos preguntas más la primera pregunta voy a reerla es de Bacta Seip la diáspora contribuye al bienestar social y económico de la comunidad las personas que se quedan atrás al final son contentas incluso a pesar de la separación mi pregunta es ¿cómo se puede cambiar la relación entre los miembros de la diáspora con el tiempo? o sea si se puede cambiar esa relación y cuáles son los impactos de la separación emocional dentro de las dinámicas familias y la siguiente pregunta es si esta tesis iguala el sufrimiento de quienes se van con los que se quedan ¿puedes repetir la primera pregunta y quién la ha hecho? Bacta Seip sí está en el chat sí voy a empezar con esa pregunta o con la segunda es decir si esta tesis iguala el sufrimiento de quienes se marchan con el sufrimiento de quienes se quedan atrás sí hay un cierto nivel de similitud entre lo que ocurre cuando alguien se muere y cuando alguien emigra estamos hablando de los niveles de intensidad es decir la muerte tiene una permanencia y no podemos decir que esto bueno la intensidad sea la misma ocurra al mismo nivel que en el caso de la migración en la teoría de la extalgia yo argumento que la experiencia tiene la capacidad de crear un círculo vicioso de migración es decir si la persona que ha emigrado digamos a Estados Unidos o a Canadá entonces uno puede decidir ir a visitarles y eso no se puede hacer cuando alguien se ha muerto por supuesto pero la teoría en sí misma está formulada desde bueno una respuesta cultural que se da a cuando alguien se muere dentro de esta comunidad en concreta es un fenómeno análogo el de la muerte al viaje de la migración y y no podemos o sea no es totalmente extraporable pero la o sea hay una hay una similitud entre la muerte y la migración ¿no? eso es lo que plantea la teoría pero respondiendo a la primera pregunta lamentablemente la conexión es inestable y no se escucha bien leo de nuevo la primera pregunta es mi pregunta es ¿cómo su relación con los miembros de la diáspora puede cambiar a lo largo del tiempo? sí puede cambiar y si puede cambiar bueno ¿cuáles son esos impactos emocionales de la separación dentro de las dinámicas familiares? sí las dinámicas emocionales cambian con el tiempo porque de nuevo pongo el foco sobre la formulación de la extalgia quienes se quedan atrás no siempre se quedan atrapados en el duelo de haberse quedado atrás siguen adelante adoptan medidas creativas para seguir adelante y ahí está la conexión entre el duelo y la creatividad ¿no? los ogú hacen esta efigie tallada que es una expresión del duelo y es una expresión creativa del duelo que les permite seguir adelante con el tiempo y eso lo vemos también hay una película por ejemplo Sofía en Londres una película de Hollywood famosa donde vemos esto también ¿no? que su hermano se va a Londres y ella dice si quiere ir hace 24 años mi hermano se fue a Londres y nadie la ha visto nadie la ha vuelto a ver y aquellos que se quedaran en casa que se quedaban en casa siguieron adelante ¿no? es decir esto es muy importante como las emociones se intensifican esto entra dentro de ese nivel de del mantenimiento efectivo de las relaciones teniendo en cuenta bueno que iguala a quienes emigran con los que se quedan en casa gracias bien no nos queda más tiempo lamentablemente voy a leer las últimas dos preguntas para el profesor Capote Pérez y al profesor Ukuma y les agradezco que sean breves en sus respuestas muchas gracias por estas presentaciones tan interesantes primera pregunta ¿dónde se se trazaría la línea entre apropación cultural lamentablemente está leyendo las preguntas del chat tan rápido que no nos permite seguirla he visto que el profesor Pérez ha tenido que dejarnos porque tenía que dar una clase pero le paso la palabra al profesor Ukuma le voy a leer la última pregunta al profesor Ukuma muchas gracias por la presentación ¿ha habido algún momento de nuevo la pregunta la leyó tan rápido que no pudimos seguirla desde la cabina de interpretación puede repetir la pregunta por favor sí la primera pregunta negociar las identidades como una práctica social ¿cómo encaja esta frase dentro del concepto de apropación cultural y qué prácticas apoyan más justicia dentro de este contexto la pregunta está en el chat por si la quieren leer gracias muchas gracias yo creo que la cuestión de apropiación cultural para mí se refiere a la noción de respeto de entender bien de entender bien esas acciones recíprocas cuando uno adopta algo como para beneficiarse económicamente es decir si la cultura dominante adopta un elemento de una cultura con menor representación y se está beneficiando económicamente de ello esto puede ser inapropiado si no se usa si no se hace de forma adecuada o si hay un mal entendimiento de de la cultura si se utiliza para o sea si se está utilizando de una forma que mal interpreta o no muestra respeto por esa cultura minoritaria también las prácticas también lugares donde hay prácticas culturales tan utilizadas y hay acciones que pueden compensar las comunidades minoritarias donde esas prácticas tienen lugar eso puede mitigar esa forma de beneficiarse por parte de la cultura dominante que se aprovecha otro elemento importante por ejemplo teniendo en cuenta que Disney ahora pueda denunciar a alguien que usa algo que ellos han registrado esto habla en contra de las personas o sea habla en contra de las personas que que son que no son creadores originales de ese elemento cultural y que no tienen derechos de patente sobre ellos y volviendo a la cuestión de identidades y prácticas culturales se puede explicar este concepto también como a través de los festivales que permiten el intercambio cultural que también bueno corren el riesgo de apropación cultural hay gente que va a los festivales buscando buscando elementos de los que apropiarse hay celebridades que van después a los gramis y que usan elementos de los que se han apropiado y yo creo que la adecuada toma de decisiones y la adecuada planificación en festivales y las buenas prácticas pueden quizá proteger el patrimonio cultural para evitar la apropiación cultural y promueve también la comprensión mutua y una compensación justa a las culturas minoritarias también talleres y formaciones en sensibilización para crear conciencia de qué pasa cuando uno usa esos elementos de estas culturas también hay iniciativas impulsadas por las comunidades para empoderar comunidades marginalizadas que pueden llevar a intercambios culturales desde una posición de comprensión y en las que los usuarios originales de esas prácticas saben y son conscientes de que se está haciendo un uso de sus prácticas pero se está haciendo con respeto con conocimiento mutuo y bueno eso puedo decir hasta ahora nos quedaba una pregunta muy breve sobre si ha habido algún momento de tu experiencia personal que quisieses resaltar que haya llevado a conflicto algún conflicto colonial si tuvimos esta experiencia en Valongwen la gente decía wow la comida está súper picante demasiado picante cuando cocinamos allí y comérselo suponía una dificultad real para muchas personas no es decir sabemos que nigeria nigeria bueno se come picante pero pero había prejuicios sobre por qué la gente de nigeria podía soportar tanto picante no y algunas personas tenían interés en saber por qué es decir saber por qué o sea algunas personas decían que no podían comer ese tipo de comida tan picante por el motivo que fuera debido a una orientación específica ya fuera religiosa o de la que fuera y esto crea determinados tipos de prejuicios que también están relacionados con la gastronomía muchísimas gracias profesor Ukuma tengo muchas más preguntas pero no nos queda tiempo solo quiero añadir que ha sido un gusto para mí poder presidir esta mesa redonda que nos ha mostrado como las relaciones culturales internacionales son multidimensionales y muchas gracias por habernos ayudado a crear esta plataforma de entendimiento mutuo y comprensión mutua muchas gracias por todas las presentaciones y bueno el último comentario que quiero hacer antes de cerrar la mesa redonda es el agradecimiento a nuestros panelistas al profesor Senayón Olaolugua al profesor Sadrash Terigila Ukuma y al profesor José Luis Capote Pérez muchas gracias a todo nuestro público que ha estado ahí durante toda la sesión y por formar parte de la conversación finalmente como este es el último el último panel de nuestra conferencia ICRA 2024 en nombre de todas las moderadoras de todos los paneles quería dar las gracias a todas las personas que han hecho posible esta conferencia y por el apoyo constante que nos han brindado durante los últimos meses muchísimas gracias a Clementine a Pedro a Odila entre otras personas que han estado ahí colaborando muchísimas gracias por haber hecho esto realidad y por habernos dado tanto apoyo muchísimas gracias a todas y todos nuestros oradores esperamos que hayan disfrutado de los temas que hemos tratado y que les haya dado material para reflexionar esperamos que en un futuro podamos seguir haciendo esta conferencia y me gustaría invitarles a que investiguen más sobre la red ICRA el link está en el chat pueden leer más en detalle sobre nuestra red ICRA quienes son nuestros miembros y también información general sobre eventos que celebraremos en el futuro también los últimos resultados de la conferencia los podrán ver también publicados online y no se olviden de chequear nuestro repositorio donde encontrarán nuestro briefing político y más información relacionada con la red ICRA muchísimas gracias gracias por su atención y esperamos verles de nuevo en nuestra próxima conferencia les deseo un día fantástico muchísimas gracias gracias a todo el mundo gracias Clementín gracias Pedro gracias profesor Shadra un placer verle de nuevo después de tanto tiempo muchísimas gracias Anita gracias a todo el mundo gracias a todo el mundo gracias a todo el mundo